Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO. Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Buenas noches familia, ¿cómo están ustedes? Hoy es 28 de junio del año 2018 del Señor, estamos en Canal Local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, este programa se llama Prevenir es Salud, preparado por una familia, para usted y para su familia. Estamos en nuestro programa número 1142. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, hoy día 28 es Día del Camarógrafo, saludamos a nuestro camarógrafo y a nuestro director, que gracias a Dios tenemos muy buenas relaciones, eso creo que es lo más importante, las relaciones entre las personas. El día 28 es el Día Mundial del Árbol, ya vamos a hablar de eso. El día 28 también es Día de San Pedro y San Pablo, también es el Día del Pontífice, ¿por qué? Jesús dijo cuando lo conoció a Pedro, que era un pescador, que Pedro quiere decir piedra, que sobre esa piedra iba a construir su iglesia. Pablo era judío y combatía, pero denodadamente a Jesús hasta que un día se convierte y es quien más habla de Jesús en el libro de los libros, que es la Biblia en el Nuevo Testamento. Por esas cosas que tiene el destino de los hombres, tanto Pedro como San Pablo mueren el mismo día y el mismo año por Nerón. Uno muere crucificado, San Pedro, cabeza abajo, y San Pablo muere decapitado, pero por orden de Nerón y también el mismo día, y lo repito a esto porque parece una cosa que es imposible, el mismo día y el mismo año. El primero de julio, que es domingo, Día de la Preciosísima Sangre de Jesús, el día primero de julio también es Día de las Cooperativas. El día primero de julio de 1933 se funda la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero y en 1972 se funda Apadín, de Río Tercero. El primero de julio es Día del Historiador, personas que dedican toda su vida a recoger datos y seguir hasta que logran conformar libros que reflejan nuestra historia. El primero de julio de 1812, el triunvirato decretó que se escriba la historia filosófica de nuestra feliz revolución. Esto se lo encomienda al fraile Juan Pedrilli. El primero de julio de 1974 es la muerte del general Juan Domingo Perón, tres veces presidente de nuestra Argentina. El día 2 es el Día de Nuestra Señora del Huerto. El día 2 es el Día del Asistente Social y quiero saludar a la madre de dos de mis nietos, la señora Silvana, a quien respeto muy mucho. El día 2 de julio de 1896 muere el cirujano argentino Ignacio Pirovano. El día 3 es el Día de Santo Tomás. El día 3 es el Día también del Locutor. Saludamos a todos los locutores de Río Tercero y la zona. El día 4 es el Día Nacional del Médico Rural en homenaje al nacimiento de Esteban Laureano Maradona que nació el 4 de julio de 1895. La historia de Laureano Maradona es una historia que él iba para otro lugar y se detiene en Formosa el tren donde iba viajando, un médico recién recibido, y decide quedarse allí porque una mujer iba a dar a luz y el parto venía complicado, se queda y ya se queda para toda la vida. Ahí es donde, por eso es que se le rinde el homenaje a todos los médicos rurales a través de la vida y la obra y el nacimiento de Esteban Laureano Maradona. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es una visita al ginecólogo. Si usted decide visitar al ginecólogo, a veces las mujeres no queremos ir al ginecólogo. ¿A qué voy a ir si seguro que me va a encontrar algo? ¿A qué voy a ir si yo estoy bien? No, no importa. Aunque usted esté bien, hay enfermedades que pueden darse y que solamente con la prevención pueden llegar o a no tenerlas o a curarlas tempranamente. Cuando tengo que ir al ginecólogo, cuando yo tengo un cambio en alguna parte de mi cuerpo, no importa cuál parte de mi organismo ha cambiado. Cambió mi pelo, mi cutis, cambiaron mis mamas, cambiaron mi vagina, mi flujo vaginal, el nacimiento de mi pelo, o tengo más pelo o tengo menos pelo. ¿Cuándo más puedo necesitar de una consulta al ginecólogo? Cuando tengo flujo vaginal. Y esto es muy importante. El flujo vaginal, las mujeres sabemos que tenemos un flujo que es el que tenemos todos los días. Pero de pronto aparece un flujo que es o marrón, o amarronado, o más rojo, o amarillento, o verdoso. Todas estas son situaciones en las cuales nosotros debemos ir a consultar al ginecólogo. Si no hemos tenido ginecólogo hasta ese momento, busquemos. Tenemos tiempo. Busquemos un ginecólogo a quien nosotros le tengamos confianza. Y no andemos buscando una vez un ginecólogo, otra vez otro ginecólogo, porque cada uno le va a dar su opinión, que puede llegar a ser diferente. También, ¿cuándo tenemos que ir a visitar al ginecólogo? Cuando tengo molestias para orinar. Sobre todo cuando yo tengo más de 40 años. Y si soy joven también, porque soy joven, si tengo dificultad para orinar, me arde, me molesta, siento que después de orinar tengo que hacer como fuerza. Eso se llama pujo vesical. Necesito ir a consultar al ginecólogo. También, ¿cuándo tengo que ir después de la primera menstruación? O si tengo más de 14 años y no me vino todavía la menstruación. Entonces, tengo que ir a visitar al ginecólogo. ¿Cuándo más? Cuando una vez que ya tengo las menstruaciones, mis menstruaciones comienzan a ser irregulares. ¿Qué quiero decir con irregulares? O tengo mayor cantidad, o tengo menor cantidad. O si antes me venía cinco días, ahora me viene uno. O si me venía tres días, ahora me viene ocho. O me viene con dolor. O la menstruación viene con coágulos pequeños o grandes. Entonces, yo necesito ir al ginecólogo. ¿Para qué? Para que a través de los estudios que él me vaya a hacer, yo pueda tener un diagnóstico para que me dé tratamiento. También, después de los 18 años, hay que ir una vez por año al ginecólogo. También, después de mantener una relación sexual, tenga la edad que tenga, si tiene 11, 12, 13 o 14 años, y ya se han tenido relaciones sexuales, hay que ir a consultar al ginecólogo. En general, yo tengo la... Si tengo 13 años y ya he mantenido tres relaciones sexuales con diferentes varones, y no se asuste, puede suceder esto, tengo que ir a consultar al ginecólogo, porque me estoy cuidando con qué para no quedar embarazada. ¿Se quiere quedar embarazada esa mujer? ¿O es un embarazo, si es que llegara a quedar embarazada, un embarazo adolescente, un embarazo no deseado, un embarazo no planificado? Entonces, hay que ir a consultar al ginecólogo. Seguramente, que si no me viene la menstruación y estoy tomando pastillas, es porque no la supe tomar. ¿Quién me va a dar a mí el método anticonceptivo que a mi cuerpo le viene bien y que le corresponde? Va a ser el ginecólogo. ¿Cuándo voy a tener que ir también al ginecólogo? ¿Cuándo me embaracé? Para que él me llegue, me siga el embarazo, o ya me buscaré el ginecólogo, el ginecólogo, el ginecólogo, el ginecólogo y el ginecólogo también. ¿Cómo es esto que va a hacer el ginecólogo conmigo? Primero me va a hacer una historia clínica, detalladamente, cuándo yo menstrué por primera vez, cómo fue mi primera menstruación, de qué color fue, cómo fue, con dolor, sin dolor, con coágulo, sin coágulo, cuántos paños me cambié por día, para saber eso de mis primeras menstruaciones, porque después pueden haber ido cambiando. También me va a hacer un examen que va a ser de las mamas y también va a ser de las axilas, va a ser del abdomen, y un examen que nosotros decimos pélvico, que es colocarse un par de guantes y hacer un examen vaginal, para ver en qué estado se encuentran al tacto vaginal, mis ovarios y mi útero y también las trompas. Después de esto puede ser que el ginecólogo decida hacerme una colposcopía, que es mirarme como un aparatito que se ve muy grande, la vagina, el cuello de la matriz o útero, para que yo pueda saber si hay un pólipo, si está con alguna anormalidad, y también un examen de Papa Nicolau, que va a definir qué cantidad de células tengo, para poder de esa manera interpretar el ginecólogo, si son células que cantidad de hormonas, estrógenos y progesterona, tiene la mujer en ese momento. Aparte de esto, puede haber pedidos adicionales, que serán una ecografía, una tomografía, o lo que el médico considere necesario. Con esto ha terminado la consulta. Y con esto usted deberá, si quiere ir para no olvidarse, porque usted sale del ginecólogo y dice, ¡ay, me olvidé! Le debía preguntar esto, 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 y me olvidé de todo. ¿Qué tiene que hacer antes de ir? Tiene que escribirlo en un papelito, llevarlo, lo saca de la cartera, y le dice al doctor, mire doctor, yo quiero preguntarle sobre esto, sobre esto y sobre esto. Y de esa manera, usted va a estar bien informada de lo que necesita saber para que usted pueda manejar su cuerpo. Porque mejor médico que usted, para su cuerpo, no hay. Entonces, pero debe estar acompañada y direccionada por el médico ginecólogo o ginecóptita. Muy bien, yo espero que esto le haya servido de utilidad y que de alguna forma usted pueda hacerse cargo de que tiene que ir todos los años a ver a un ginecólogo. Continuamos con Prevenir Salud. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti Consultorio de Osteopatía Médica Fray Justo Santa María de Oro 25 Para turnos, teléfonos 03571-421-736 Licenciado Carlos Alejandro Benedetti Supermercados Caracol Seis direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. En Sueños, Spa y Yoga en Magpú 261 te ofrece para tu bienestar emocional y físico Spa, disciplinas físicas, talleres vivenciales y terapias complementarias con la atención de excelentes profesionales en cada área. Te esperamos. Aldo Juan Petiti creador de concesionarios lo espera en su nuevo salón. El concesionario Fiat con mayor nivel de tecnología en el interior de Córdoba. Un salón creado para su mejor atención. Aldo Juan Petiti creador de concesionarios. Un concesionario transparente como sus creadores. Avenida General Sabio 1350 Río Tercero. Joyería Talone el lugar para regalar y regalarse donde encontrará la originalidad en joyas y la calidez de su atención. Continuamos con Prevenida Salud y está con nosotros el ingeniero agrónomo el señor Hermann fue en salida. Buenas noches Hermann. Buenas. Muchas gracias por haberme acompañado en esta noche. Es un gusto para mí venir siempre aquí. Y hoy me parecía que era bueno que hablásemos de toda esta cuestión que tiene que ver con nuestra salud porque si nosotros no tenemos oxígeno nuestros glóbulos rojos no captan el oxígeno del aire indudablemente que no podemos vivir. No podemos vivir. Sin oxígeno imposible vivir. Por supuesto que no. ¿No es cierto? Y entonces ¿cómo es esta cuestión de que los árboles hay árboles y plantas no solamente los árboles sino hay plantas de interior incluso que producen muchísimo oxígeno? Claro. Esto es a ver si nos remontamos un poco a biología de la escuela secundaria todas recordarán esa reacción tan importante que por ahí no le prestamos atención que era la fotosíntesis. Ajá. En esta reacción tan importante que ocurre en las hojas de los vegetales ocurre algo además de ser un proceso químico si se quiere hasta un poco mágico porque en el sentido que se está generando nutrientes para el vegetal pero paralelamente nos está ayudando a mantener pura nuestra atmósfera es así que la planta utiliza para crecer algunos gases que son desechos nuestros principalmente de lo que es la respiración nuestra de los animales de las combustiones que es este gas conocido como el dióxido de carbono ¿sí? Ajá. Este gas dióxido de carbono sabemos que ha traído algunos problemas cuando su concentración es elevada en ambientes cerrados por las intoxicaciones que ocurren en las personas ¿sí? Pero la atmósfera también causa perjuicios cuando se acumula en grandes cantidades y todos hemos escuchado hablar del famoso efecto invernadero cuando este gas se acumula en determinadas cantidades en la atmósfera la temperatura del planeta aumenta y ocurren desequilibrios a nivel global pero ¿qué tiene que ver la planta en esto? Lo que para nosotros es un recibo en este caso el dióxido de carbono para ella es la materia prima para fabricar uno de sus nutrientes principales es decir que en la reacción de la fotosíntesis la planta toma del aire este gas el dióxido de carbono lo separa y con la ayuda de la energía del sol fabrica lo que nosotros en términos de agronomía denominamos fotoasimilados o sea fabrica sus nutrientes un residuo nuestro para ella es una materia prima y como consecuencia de esta fijación del dióxido de carbono en esta reacción denominada fotosíntesis nos produce libera la atmósfera el oxígeno que es el que nosotros utilizamos para respirar o sea que está haciendo algo doblemente positivo para nuestra salud la planta por un lado toma del aire estos gases contaminantes el dióxido de carbono lo fija en su cuerpo para crecer a ver todos nos acordamos de ese juego de rasti que usábamos cuando éramos chicos ¿se acuerdan de los ladrillitos de táctico? bueno la planta toma este carbono del aire y arma sus pequeños ladrillos y forma sus estructuras y a su vez forma nutrientes para crecer y desarrollarse lo que para nosotros es un residuo para ella es materia prima y encima como si fuera poco como consecuencia de esta reacción de la fotosíntesis no libera ese oxígeno al aire que es el que nosotros utilizamos para respirar ahora por ejemplo en nuestra en nuestra en nuestra ciudad que tantos problemas hemos tenido que sacamos que nos sacamos los cacarandá que nos los sacamos que los ponemos que los llevamos que los traemos que es bueno que es malo indudablemente que cualquier planta que se saque genera una disminución del oxígeno que nosotros tenemos para disposición claro cualquier vegetal es como que no hay una especie con mayor importancia que otra a la hora de la producción todas por igual son importantes porque son productoras de este oxígeno que nosotros utilizamos para respirar a ver lo correcto sería no sacar ningún árbol que no tenga realmente una razón fundada para sacarse y mientras más árboles pongamos mayor cantidad de oxígeno limpio tendremos y disminuiremos esta concentración de gases perjudiciales de la atmósfera o sea que cuando nosotros sacamos había una época no importa cuál pero hace unos cuantos años y sí porque no puedo decirlo ¿no es cierto? en la época del intendente rojo un árbol que se destruía frente a la casa de cualquiera de nosotros debía ser restituida inmediatamente y si el árbol se volvía a sacar había que volverlo a restituir otra vez o sea ahora nadie se ocupa de eso o estoy equivocada hay un poco mucho de cierto en lo que usted está comentando en las ordenanzas actuales en la ordenanza actual de espacios verdes en el punto que refiere arbolado precisamente indica que es obligación del frentista la colocación del árbol en su vereda y el cuidado posterior aclarando que una vez que este árbol es puesto en la vereda pasa a ser patrimonio público o sea de todos nosotros por más que el vecino lo haya puesto seguro esto hasta hace un tiempo atrás no era claro en la ordenanza decía que debía haber un árbol la ordenanza pero no era específica en cuanto a quién lo debía poner cómo lo debía poner y quién se debía hacer cargo de sus cuidados posteriores en la comisión de arbolado de la cual yo participo una de las primeras tareas que se hicieron hace unos 4 o 5 años atrás fue introducir una modificatoria de esa ordenanza y que se aclarara ese punto a ver quién es responsable de poner el árbol bueno ahora en la ordenanza está muy claro que es el vecino el que debe poner el árbol en su vereda asesorándose ante las personas que disponen del conocimiento qué especie es la adecuada para su vereda claro porque no es cuestión de poner cualquier árbol el que a mí me guste sino el que corresponde ponerlo de acuerdo al lugar al sol a la sombra al frente a la izquierda a la derecha según cómo le vaya dando el sol o no el del sol muchas veces hay un desconocimiento en el sentido que no sabemos qué tamaño va a alcanzar ese árbol cuando es adulto y a lo mejor uno lo va en el vivero lo compra con un metro de altura o un metro y medio de altura y no sabe que ese árbol cuando llega adulto su tronco alcanza 50 60 centímetros de diámetro y su altura puede superar los 15 20 metros de altura y a lo mejor lo hemos puesto en una vereda de un metro y medio de ancho entonces está bueno a la hora de que cuando nos decidimos comprar un árbol preguntarle al señor que nos vende del vivero a ver cómo son las características de este árbol cuando es grande va a crecer mucho va a crecer poco va a ser rápido va a ser lento hay algunas especies que tienen problemas que son muy identificadas porque producen problemas con sus raíces evidentemente que cada vereda es una situación particular los pinos por ejemplo ¿no es cierto? el pino tiene una raíz muy superficial no el pino en realidad no es una especie apta para una vereda por la magnitud que alcanza ese ejemplar cuando es grande claro es una especie más apta para parques y plazas lo importante entonces que como le comentaba recién que cada vereda tiene una situación particular porque sabemos que la infraestructura urbana que está instalada es muy diversa tenemos cartelería tenemos postes el tacho de la basura aleros que vuelan sobre la vereda infraestructura de cables de cables de electricidad por abajo van las cloacas va el gas va el agua o sea es como que al árbol lo dejamos en última importancia para brindarle el espacio que él necesita y pobre siempre es el que lamentablemente es el que sale perdiendo siempre es el árbol pero en la medida que nosotros encontremos la especie de tamaño adecuado para nuestra vereda las posibilidades de sufrir esos problemas a futuro son menores o sea que de alguna forma por ejemplo yo quiero colocar un árbol en mi vereda los árboles que hay hoy en mi vereda ocupan han crecido tremendamente que no sé cómo se llama porque tiene una florcita rosa y son grandísimos en muy poco tiempo se ha extendido de tal forma ya lo hemos podado dos veces y a pesar de eso continúa vigoroso está feliz donde está pero ha levantado la ha levantado la vereda en varias partes claro hay especies que son a donde vamos a donde le preguntaban porque esa la puso la municipalidad debe haber sabido que ponía cuando las puso si hay un tema con este con el problema del levantamiento o el daño a las veredas hay especies que están claramente identificadas que producen daño a las veredas los olmos los robles sedosos algunas especies que ya están muy identificadas que es obvio que para veredas no pueden ir lo que pasa es que muchas veces falta un poquito de asesoramiento de las personas que nos están vendiendo el ejemplo eso es lo que a donde vamos a preguntar bien acá te pasa un poquito por la responsabilidad de los viveristas de preguntarle para el comprador para qué espacio lleva esa especie es para una plaza es para un parque es para una vereda como es la vereda y también hay muchos lugares para consulta el municipio en el área arbolado la misma comisión de arbolado que asesora o sea que si yo voy a la municipalidad y pregunto a quien me va a asesorar para poner un árbol en la vereda me van a indicar a quien tengo que ir y tiene el municipio dispone una lista de especies sugeridas para veredas amplias para veredas angostas o sea que uno ya tiene una guía de qué partir y con esa guía sabiendo más o menos si mi vereda es muy grande o es chica yo tengo un espectro un abanico de especies para elegir y con ese papelito yo me puedo ir al vivero ver cuál consigo de ellas y a su vez seguir consultándole al viverista sobre algunas características particulares pasa un poquito por no actuar así rápidamente sino que averiguar investigar un poquito antes de seleccionar la especie para la vereda o sea que sin dejar de pensar que los árboles son los que contribuyen para nuestra salud debemos ubicar el árbol que realmente nos convenga para la vereda que tenemos sí ¿por qué? porque muchas veces ocurre que ponemos un arbolito que no sabemos qué tamaño va a tomar cuando es adulto y resulta que cuando el árbol a los 15-20 años empieza a brindarnos toda su belleza por la floración por la sombra por el tamaño lo tenemos que sacar porque a lo mejor sus ramas nos están dañando la casa sus raíces están levantando la vereda y era una especie excesivamente grande para la vereda en la cual lo pusimos entonces evitarnos esa pérdida que significa sacar un árbol adulto es muy bueno si uno planifica con anticipación y averiguando cuál es la que correspondía para ese lugar muy bien Hernán como siempre muy claro creo que quienes nos están escuchando se van a preocupar por mejorar la calidad que tengan de cada uno de sus arbolitos en sus veredas y sobre todo de poner en sus veredas un arbolito para que genere el oxígeno que a cada uno de nosotros nos hace falta sí y pensemos también que una ciudad debe tener su infraestructura vial sus servicios eléctricos de gas de cloaca pero el arbolado es parte de una ciudad sin el arbolado no es una ciudad completa es feo vivir en una ciudad desolada donde uno en los veranos tiene que transitar por calles que son paredes de cemento y la calidad de vida es completamente diferente cuando uno transita por sombras fresco y respirando aire puro muy bien muchas gracias saludos a su padre serán dados continuamos con prevenida salud el centro integral de odontología atendido por los doctores Claudio Linares María Luz Palazzi Ezequiel Oviedo y María Pia Guerra atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal donde atienden en Capandell 118 y atienden todas las mutuales centro view en Garibaldi 380 tiene todo lo que usted necesita como mujer para realizarse los estudios en un mismo día papo Nicolau corposcopía mamografía y la ecografía que usted necesita la solidaridad no es un sentimiento superficial es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común es decir el bien de todos Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero Donar sangre es salvar vidas todos los días asóciese Colón 165 teléfono 411 113 o en la web cooperativa arroba riotel punto com punto a Banco de Sangre solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero las 24 horas del día los 365 días del año salvando vidas continuamos con Prevenida Salud y está con nosotros la señora Andrea Albán que tiene dos de sus hijas que tienen diabetes y ella nos explicará por qué hace este reclamo y sobre todo a mí lo que me interesaba era que ella nos explicara porque en todos los celulares nos han subido para que firmemos en apoyo a esta mamá que está pidiendo que se legalice lo que significa la especialidad de diabetología y también que se legalicen ciertas ciertas mutuales que no cumplen con la ley que hay entonces o reformar la ley o no sé ella nos contará qué es lo que está pidiendo porque cuando uno no solamente que desconocemos el problema sino que como a nosotros no nos compete porque no tenemos a nuestra familia ningún hijo diabético ninguna hija que tiene 12 años y que tiene que andar pinchándose o midiendo la orina mañana tarde y noche porque no la tenemos entonces no nos damos cuenta de lo que significa tener dos hijas que tienen diabetes que tienen 12 años y 14 años y que significa el dolor de una mamá de una familia que está pendiente de esas dos niñas de que no les pase nada de que vivan su vida normal buenas noches Andrea muchas gracias por venir buenas noches Marta muchas gracias ante todo por invitarme y bueno y hacerte eco una vez más de un reclamo que es a nivel nacional esto que vos decías que circula por whatsapp pidiendo firmas es el reclamo que tenemos y por facebook también si 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 que tenemos a nivel nacional porque lamentablemente no somos escuchados y la situación es grave es grave entonces que lo vienen pidiendo Andrea la ley fue sancionada por primera vez en 1989 y se modificó en el año 2013 en la modificación habla muy clarito que cada dos años tiene que ser actualizada estamos hablando de una enfermedad exactamente crónica donde todas las modificaciones son para bien y se supone que les cambia la calidad de vida donde si el paciente no está bien atendido tiene gravísimas consecuencias también sabemos de que estamos hablando amputaciones problemas renales cardíacos y demás entonces como bien dijiste ante la desesperación de lo que me toca y no quiero quedarme quieta me puse la bandera y dije bueno voy a reclamar y gracias a Dios y con orgullo lo digo en Río Tercero en la provincia de Córdoba vamos en la cabeza con el eco digamos es el lugar donde más notas se han hecho donde más se ha publicado compartido y bueno es que no tenés problemas en salir de ningún medio yo te llamé hoy día y vos ahí nomás me dijiste si voy yo tenía otro para este bloque yo tenía preparado otra cosa pero me pareció que era mucho más importante que lo tuyo porque te conocí conocí tus hijas conozco el el tiempo que le dedicas a cocinar para tus hijas porque aparte son celíacas entonces todo eso me movió a que yo te tenga que dar una mano si agradecida mil veces por supuesto porque bueno es un orgullo te repito para mí de que esto haya surgido así y que haya tenido repercusión pero bueno lo hago por mis hijas pero lo hago por mucha gente que no se anima a hacerlo y que yo sé que esta enfermedad es silenciosa y duele y para como es silenciosa y mucha gente no lo sabe hasta que tienen una gangrena en un pie y hay que amputarle una pierna si porque estamos hablando de diabetes que bueno ya vamos a profundizar más tipo 1 tipo 2 pero es diabetes al fin y todos tienen sus consecuencias a lo largo y yo creo que no está bueno y si hay una ley hay que hacerla cumplir además creo también Andrea que si hoy en día las criaturas que tienen como tus hijas una una enfermedad como es la diabetes en donde tienen que medirse constantemente y tienen que pincharse constantemente ¿por qué pincharse si hay otras cosas la ciencia ha adelantado tanto que hoy en día no solamente es cuestión de pincharse si a eso vamos o sea por eso estamos pidiendo con urgencia la modificación porque hay muchísimos adelantos que cambian la calidad de vida del paciente y por qué negárselos porque no está escrito en la ley cuando en la ley dice que hay que modificarla cada dos años para que todas estas nuevas tecnologías ingresen y sean cubiertas por las obras sociales entonces al no estar en la ley las obras sociales obviamente miran para un costado ah si miran para otro lado estamos hablando de que hay un aparato que mide a distancia o sea la glucosa y los niños no se tienen que estar pinchándose los dedos el puerto o el iPod para las personas que tienen que inyectar insulina se pone y a través de eso se inyectan entonces no tienen que estar haciéndose múltiples pintazos estamos hablando del infusor de la bomba que mis hijas tienen que hay mutuales o sea que vos te podrías quedar callada y muy tranquilita dotar tu hija lo tienen si tengo otros reclamos yo paralelo a este que bueno tienen la bomba pero bueno reniego con la entrega de insumos hay un recorte presupuestario y bueno y lamentablemente no puede ser con esto con esto no la constitución es clarita cuestión salud está muy claro en la constitución es un país que vela por la salud entonces bueno hagamos cumplir lo que tenemos de eso se trata dice el 100% de todos los insumos que se necesiten y es el 100% de todos los insumos que se necesiten no es lo que le quieran darle mutual lo que le parezca lo que no entonces bueno esa es la lucha y bueno pero yo te veo con tanta fuerza te veo con además sos joven si gracias cuando uno es joven todavía tiene la capacidad de luchar de enfrentar de llevarse por delante muchas cosas y está en el tiempo en que tenés que luchar por tus hijas me parece que no solamente yo sino muchos medios se han hecho eco de tu voz si gracias a Dios si y bueno y lo toman con la seriedad que esto tiene repito no lo hago solamente por mis hijas lo hago por todas esas personas que no son escuchadas porque lamentablemente es como vos decías al principio vivimos una sociedad que si no me toca no me importa es triste pero es así entonces digo está bueno poder ser la voz de los que no tienen voz y poder llegar a donde queremos al Senado y que nos escuchen y que se modifique la ley y que puedan todos tengan derecho a recibir las cosas nuevas la tecnología y todo lo que les va a mejorar la calidad de vida ¿cuál fue la última modificación de la ley? no tuvo modificaciones desde que salió en el año 2013 2013 no ha tenido modificaciones o sea que lleva muchos años y sin embargo estamos con la legalización del aborto la despenalización del aborto no quise decir eso el permitir el permitir y eso rápidamente se hace y esto que es mucho más importante digo estamos discutiendo una ley cuando tenemos una ley que no la cumplimos que estamos hablando de salud estamos hablando de calidad de vida estamos hablando de riesgo de vida entonces miremos un poco cómo son las cosas y miremos y pongámonos los pantalones largos porque hay muchas leyes en nuestra república argentina que no se cumplen y que al no haber políticas públicas hacen que nosotros estemos desubicados y que a veces no conozcamos estas cuestiones porque mucha gente que yo le he hablado de la bomba o que ha visto el programa dice que no conocen no conocían la bomba y entonces como no conocían la bomba nadie se los ofreció claro porque cuesta mucho y entonces eso le significa dinero que va a ser devenido de lo que ellos deberían cobrar obvio son los atropellos que sufrimos y bueno hay casos yo tuve que hacer un amparo pero para que me den los insumos de la bomba pero conozco casos que han hecho amparos para que se las entreguen a las bombas cuando les cambia la calidad de vida y estamos hablando de criaturas y que es importantísimo que proteger sus órganos y que y evitar todas las complicaciones ¿no? entonces si tenemos las leyes prevenir es salud exactamente prevenir es salud entonces prevenir es salud tenemos las leyes hagámoslas cumplir hagámoslas cumplir entonces yo la verdad que lo único que espero es que ojalá de Río Tercero salga la solución a este reclamo en lo que yo te pueda ser útil podrás venir al programa las veces que quieras yo podría yo me voy a hacer eco de tus reclamos así que por supuesto yo ya ya hice ya firmé ya porque por ahí tenemos miedo de por qué me piden en la dirección por qué me piden en mail por qué me piden en nombre pero es que tienen que ir todos los reclamos se hacen con nombre y no va a pasar nada estamos haciéndolo por una causa justa así que yo le pido en nombre de Andrea que si a usted le llega por whatsapp el pedido de la firma para que se acelere esta cuestión de la ley de la diabetes usted la firme sin tener ningún reparo es así Andrea es así no va a pasar nada más que ayudar ayudar a toda a toda la gente de la república argentina que lo está necesitando y bueno y es un poco tratar de apretar a quien corresponde tratamos de llegar al millón de firmas ojalá lo logremos y que el senado nos escuche muchas gracias por haberme acompañado gracias Marta por todo continuamos con Prevenia Salud Licenciado Carlos Alejandro Benedetti Consultorio de Osteopatía Médica Fray Justo Santa María de Oro 25 para turnos teléfonos 03571 421 736 Licenciado Carlos Alejandro Benedetti Supermercados Caracol 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue En sueños Spa y Yoga en Magpud 261 te ofrece para tu bienestar emocional y físico spa disciplinas físicas talleres vivenciales y terapias complementarias con la atención de excelentes profesionales en cada área te esperamos Aldo Juan Petiti creador de concesionarios lo espera en su nuevo salón el concesionario Fiat con mayor nivel de tecnología en el interior de Córdoba un salón creado para su mejor atención Aldo Juan Petiti creador de concesionarios un concesionario transparente como sus creadores Avenida General Sabio 1350 Río Tercero Joyería Talone el lugar para regalar y regalarse donde encontrará la originalidad en joyas y la calidez de su atención Continuamos con Prevenida Salud y está con nosotros el gerente de la cooperativa de obra y servicios públicos de Río Tercero el ingeniero Roberto Aliciardi Buenas noches ¿Cómo le va ingeniero? Buenas noches Yo encantada de que usted haya venido agradeciendo que sea un lugarcito y me venga a visitar No, yo encantado porque realmente uno siempre tiene que estar a disposición Ingeniero la cooperativa cumple años ahora ¿no? Sí el primero de julio es decir el próximo domingo cumple la cooperativa 85 años y para nosotros es un elemento importantísimo porque en estos 85 años realmente uno se acuerda de absolutamente toda su historia y sus pioneros y uno ha estado participando en mucho de todo de todo este gran crecimiento que ha tenido la cooperativa y bueno ver desde su inicio a hoy cómo ha ido incorporando los servicios para nosotros es una alegría tremenda porque han sido necesidades y realidades que la ciudad le ha pedido porque vos fijate que no nació con todos los servicios que hoy presta y lo fue haciendo casi te diría cuando las necesidades de las gentes sociales se fueron creciendo porque los primeros el primer servicio mirá es del 33 recién en el agua lo pone 20 años después casi es decir y cloaca pasa a otros casi 20 años en la década del 70 y a partir del 70 se empieza digamos en la década del 90 a crecer los demás servicios rápidamente después y vos fíjate que el servicio de internet y telefonía lo pone recién en el 2005 es decir no hace mucho es decir llevan nada más que 13 años y televisión 2015 así que llevamos tres realmente han sido un crecimiento en cubrir las necesidades que requiere el asociado y hoy todo va por el lado de las comunicaciones la televisión fundamentalmente internet este gran desarrollo que ha tenido que hacer la ciudad y dotarla siempre a nuestra ciudad de infraestructura importante y la cooperativa desde hace muchos años lo que lo que viene haciendo siempre es planificando y cuando uno planifica y se toma el tiempo y bueno resulta que hoy en los últimos servicios que hemos largado que es televisión telefonía internet tiene un servicio como en pocas ciudades casi tenemos el 70% de nuestra ciudad con fibra óptica y esa fibra óptica nos permite dar ancho de banda sin ningún problema televisión de altísima calidad y telefonía perfecta es decir es un combo muy importante en nuestra ciudad y que permite que estemos siempre en una avanzada tecnológica para que la gente que vive en la ciudad se quiera quedar quiera seguir viviendo y tenga los servicios que en pocos lados lo puede tener entonces y hoy las comunicaciones facilitan la vida a la gente y permiten el trabajo a distancia permiten un montón de cosas que es importante es que hoy con el mundial de fútbol por ejemplo lo estamos viendo en vivo prácticamente y con una calidad espectacular espectacular yo hoy decía que bárbaro como se ve me encantó porque yo no a mi a las mujeres no nos gusta mucho el fútbol pocas son las mujeres que les gusta el fútbol más vale más vale que a veces yo solamente por acompañarlo a Robert me siento a su lado y me pongo a hacer otra cosa pero ayer me subió la atención con el pero se vio espectacular yo creo que realmente hemos visto todo la Argentina tiene que haber estado aun cuando esté haciendo otra cosa pero pendiente de que pasaba con la Argentina bueno mira las estadísticas en el mundo después de cada mundial los equipos que llegan a digamos semifinal y final y salen fundamentalmente el campeón del mundo le mejora la economía pero ya está medido en todos los campeones del mundo ese año que sale campeón del mundo hay una reactivación económica impresionante en esos países ¿por qué? porque la gente tiene más predisposición a gastar a invertir a divertirse a pasarla bien mira los otros días cuando México le ganó a Alemania salieron periodistas a hablar de México no había casi lugar en los restaurantes ese fin de semana y bueno el optimismo que te inyecta en la sociedad es impresionante y el pesimismo es impresionante por ejemplo de la pobre Alemania las dos cosas pero bueno la cooperativa lo quiere hacer y lo ha hecho de una muy buena manera y te digo casi seguro que la próxima avanzada de televisores 4K se va a venir y vos para ver 4K sí o sí necesitas tener ancho de bandas tan grandes porque la definición lo requiere que vas a necesitar sí o sí fibra así que y eso ya ahora hay algunos partidos mundial que se están transmitiendo en 4K es decir el próximo mundial seguro que viene todo en 4K y eso requiere mucho más ancho de banda y bueno vos lo ves hoy en algunas películas que vienen con esa calidad y es tremendo bueno eso es todo un avance tecnológico que la gente lo quiere disfrutar y ver y tener y bueno por eso digo que ¿cuántos años cumple ahora la cooperativa? 85 así que realmente es importante y bueno nosotros estamos diciendo que son 85 años que lo cumple la ciudad y como todos somos dueños todos pertenecemos a la cooperativa es importante esto de festejar esto y hacerlo como lo tiene con los servicios sin ningún inconveniente sin ningún problema y bueno disfrutando estos primeros 85 años ¿no? y pensar que hace 50 años 40 años teníamos que pedir una comunicación si queríamos hablar por ejemplo a Uruguay que está ahí nomás me acuerdo que ibas pedías el número te hacían esperar 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas y recién te podías comunicar telefónicamente bueno ahora vos ves que hasta está revolucionando todo entre las comunicaciones móviles las comunicaciones fijas internet está habiendo una revolución total y eso permite bueno que digamos vos lo ves que hoy cuánto Río Tercerer se ve en Netflix y Netflix es una es una empresa que está radicada en Estados Unidos y sin embargo tiene usuarios acá y lo ven de una excelente calidad y si hoy te digo son anchos de banda impresionantes los que tenemos nosotros en nuestra sociedad tenemos un caché en la cooperativa de Netflix ¿por qué? porque el ancho de banda que se genera es impresionante bueno eso las comunicaciones permiten acercar alejar y disfrutar y bueno pero para eso hay que tener las inversiones necesarias para contar con esa infraestructura la cooperativa estos 85 años la encuentran bien sólida y bueno por supuesto con varios temas todavía tratar uno es el agua que realmente es un tema preocupante para nuestra ciudad y para nuestra cooperativa en donde creemos que es un sector que se lo ha dejado postergado porque no tiene actualización tarifaria y realmente es un sector que necesita un crecimiento importante adecuación de sus instalaciones porque si no se está dejando todo envejecer muchísimo porque bueno realmente hoy si vos te pones a ver el precio que tiene ese servicio hoy en Río Tercero de 100 pesos cuando en Córdoba está en 300 no tiene límite el número así que bueno eso es uno de los grandes desafíos que tenemos para para este nuevo ejercicio que empieza es regularizar y optimizar ese servicio de agua y cloaca que es el gran desafío que tenemos por el próximo año y bueno entonces esperaremos que tengamos la posibilidad de que la cooperativa nos esté brindando siempre algo mejor sobre todo porque mejoramos la calidad de vida porque si estás viendo una o tus hijos están viendo una televisión de alta calidad no es lo mismo que estén viendo algo que esté nebuloso que no se vea bien que se corte y con la definición que se ve en la televisión de la cooperativa realmente bueno eso está haciendo que el éxito de nuestros servicios se vaya y uno dice esto es un servicio y como estamos acá y estamos para crecer en forma permanente el límite no lo tiene uno se lo tiene que autoimprimir de ir y tampoco estamos desesperados por ir creciendo iremos creciendo en el tiempo porque realmente ahora el dólar ha pegado un salto espectacular terrible y bueno superar eso para nuestro país va a ser difícil pero bueno las cosas se superan y uno las tiene que plantear cuando vienen estos vientos tan fuertes y te agarran bien vos tenés que decir bueno vamos a dejar que corra un poco para para seguir con las inversiones porque realmente ha habido un cambio en lo que va del año nomás casi del 60% y es un golpe importantísimo en la economía así que bueno esperemos que nos reajustemos y bueno y a seguir viendo y trabajando para que siempre los servicios de la cooperativa estén a la vanguardia y tengan muy buena calidad bueno que los cumpla muy feliz la cooperativa y que podamos obtener cosas que signifiquen que nosotros podamos elevar nuestra calidad de vida seguro el objetivo siempre es ese no es el servicio sino el mejoramiento de calidad de vida porque atrás de todos los servicios que damos siempre lo tratamos de hacer con la máxima responsabilidad y calidad para que el socio lo disfrute y esté contento de pertenecer a esta cooperativa así que bienvenidos por estos primeros 85 años muchas gracias Roberto por haberme acompañado en esta noche gracias a ustedes bueno esto ha sido todo por hoy esperemos que usted haya disfrutado de este programa tanto como disfrutamos nosotros de prepararlo para usted y para su familia deseamos que pase un buen fin de semana no se enoje con nadie yo de eso no me olvido nunca si usted tiene ternura y tiene amor y tiene la capacidad de dar a los demás y sobre todo a los de su familia seguramente que va a vivir bien ahora si usted se deja llevar por la ira por el enojo por la rabia por las angustias usted va a sufrir mucho y ese sufrimiento se va a ir pasando a toda su familia por lo tanto que mejor no se enoje con nadie viva el día que usted está viviendo ahora no sabemos que va a pasar mañana por eso es que yo les digo que nos encontremos nuevamente el próximo jueves bendiciones para todos para usted y para su familia y si usted así lo desea será hasta el próximo jueves el centro integral de odontología atendido por los doctores Claudio Linares María Luz Palazzi Ezequiel Oviedo y María Pia Guerra atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal donde atienden en Capandelli 118 y atienden todas las mutuales Centro View en Garibaldi 380 tiene todo lo que usted necesita como mujer para realizarse los estudios en un mismo día Papa Nicolau colposcopía mamografía y las ecografías que usted necesite la solidaridad no es un sentimiento superficial es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común es decir el bien de todos Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero Donar sangre es salvar vidas todos los días asociese colón 165 teléfono 411 113 o en la web cooperativa arroba riotel punto com punto ar Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero las 24 horas del día los 365 días del año salvando vidas Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba de interés gremial por el Círculo Médico Regional de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Auspician Prevenir es Salud UNESCO Consejo Médico de la Provincia de Córdoba Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba Gracias a la vida que me ha dado tanto ¡Gracias!